En este vídeo vamos a resolver una integral por el método de sustitución Tenemos la integral de 2 dividido por x cuadrado más 4 Entonces, quizás muchos pueden pensar, tomemos esto como z Veamos qué pasa, ¿vale? z es igual a x cuadrado más 4 Si derivo, me queda 2x diferencial de x Entonces fíjense, el x lo tengo, el 2 lo tengo Y me estaría faltando esta x Algunos pueden decir, ah bueno, lo agrego aquí y lo compenso, ¿no? Entonces ahí estarían preparados para hacer el cambio de sustitución, digamos, e integrar Ahora no, eso está mal Yo no puedo andar agregando la x Puedo agregar números, puedo agregar signos, o sea, un menos si me falta Pero no puedo agregar la x Porque luego me estaría quedando esto aquí afuera sin integrar respecto de x Estoy inventando Así que ojo Por eso les quería mostrar esta integral Porque muchos se pueden sentir tentados a realizar eso Cuando en realidad no es algo correcto Bueno, acá estoy tratando de borrar y estoy desfigurando mi integral Entonces, ojo con eso, ¿bien? No se manden por este camino Para resolver este ejercicio tienen que conocer una integral Inmediata de tabla Que dice que la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado Es igual a la arco tangente De x ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que tratar de llegar a esta expresión Pero notemos que aquí tenemos en lugar de un 1 un 2 Y aquí tenemos en lugar de un 1 un 4 Entonces vamos a tener que hacer algunos cambios en esta integral Para poder aplicar esta ecuación Bien, vamos a preocuparnos primero por el numerador Porque eso es fácil Simplemente saco el 2 afuera de la integral Lo puedo sacar tranquilamente Porque es un número que no depende O sea, el integral no depende de ese 2 Entonces lo saco Ahora, me gustaría poder sacar este 4 para hacer, digamos, lo mismo Para que quede un 1 Entonces también lo puedo sacar Ahora, ojo cuando se saca en ese 4 Porque el x cuadrado lo tengo que dividir por 4 ¿Por qué lo tengo que dividir por 4? Fíjense siempre de hacer el procedimiento inverso A ver si les queda igual Es decir, multipliquen este 4 para acá adentro Y noten que les va a quedar igual a esto ¿Bien? Si no les queda es porque hicieron algo mal Entonces Agrego este 4 Porque al sacar este 4 Yo tengo que compensar con un 4 aquí abajo ¿Ok? Si les queda alguna duda Por favor pregunten Pero eso es algo importante Vamos a hacer bastante este procedimiento ¿Sí? Bueno, entonces ¿Cómo nos queda esta integral? El 2 cuartos que está aquí afuera Se simplifica Nos queda un medio De la integral de 1 sobre Y lo que voy a hacer ahora Es meter este 4 adentro de la potencia Es decir Lo puedo escribir como X dividido 2 Todo elevado al cuadrado Fíjense que si yo ahora hago 2 al cuadrado Me quedaría este 4, ¿no? Entonces está bien Más 1 Y ahora fíjense Que nos quedó bastante, bastante parecido Solo que Aquí yo debería tener solamente No X necesariamente Puede ser Z Lo que sea Pero un solo número En definitiva Una sola variable Y aquí me quedó X sobre 2 Así que simplemente Vamos a hacer ahora sí Una sustitución Vamos a llamar a esto de aquí adentro Z De modo que su derivada Nos da Un medio Entonces fíjense Que claramente El diferencial de X ya está Pero no tengo el 1 medio Así que Agrego el 1 medio Y compenso con un 2 afuera Entonces de esa forma Nos queda esta integral Bueno, esto se cancela Y nos queda la integral de 1 sobre Z cuadrado más 1 Diferencial de Z Y esto sí ya es Exactamente lo que tenemos aquí Les repito No importa Que aquí yo se los copié con X Puede ser cualquier letra ¿Ok? Entonces Bueno, estoy guardando todo Ahí va Entonces esta integral Lo que era la arcotangente De Z Pero Z Dijimos que era X sobre 2 Así que iba a escribir La arcotangente de X sobre 2 Y esta es la integral Que estábamos buscando Hasta el próximo video